¿Quién es? Soy yo Andate Abrime Andate Andate, Antonio, de verdad, andate, andate, respetá mi decisión que quiero estar sola Tenemos que hablar, ¿cómo andate? No, no, pero ¿qué querés hablar si están las cosas clarísimas, querido? No está nada, querido, pero a mí yo me acabo de enterar hoy que Julia está embarazada ¿Sabés cómo tengo la cabeza? Me quiero matar ¿Pero qué querés que haga? Que me contenga, que me banque Ahora yo te tengo que contener ¿Pero por qué no me podés bancar? Pero yo te tengo que contener, que te dé consejos ¿Cómo cambiar los pañales? ¿Cómo ser un buen marido? ¿Una más que partió de ahora? Me cagó la vida, esta mina a mí me cagó la vida Y no es la primera vez, con Luis me metió en cana y ahora va a ser la madre de tu hijo ¿Podés escucharte? ¿Podés calmar? ¿Nos calmamos? Yo estuve con Julia, es verdad, pero fue un error, me fue antes de que estuviéramos juntos, no te cagué Escuchame, Mercedes, está embarazada, ¿qué querés que haga? ¿Vos estarías con un tipo que abandona a su hijo? Ey, 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 ¿te podés calmar? Yo te amo, yo no quiero que me saques de tu vida, necesito, quiero estar con vos Es que yo no puedo más, no, no puedo más Me duele el cuerpo Ay, bueno, te pido perdón, te pido perdón Escuchame, yo te amo y esto no modifica nada de lo que me siento Sí, yo también te amo Ay, mamá Sí, Mercedes, ¿le iba? Sí Disculpe la hora, pero vengo de las praderas y los caminos están mal Esto es para usted Le voy a pedir si me puede firmar acá Sí Gracias Muchas gracias Mercedes, ¿me podés escuchar? Te lo pido, por favor Mercedes ¿Qué pasa? Ey Que soy hija de Vicente, que no Que no hay ninguna duda, somos hermanos Cae demasiado